En el Evangelio de este día miércoles, escuchamos que dijo el Señor, ¿Con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre ellos, les tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, ha perdido la cabeza. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. Jesús experimenta la incomprensión de los suyos. El pueblo esperaba al Mesías, pero algunos, especialmente los más instruidos, se fijan más en su estilo de vida antes que en su mensaje. Y ello les impide descubrir la totalidad y plenitud de un Dios que se da a conocer, no sólo con palabras, sino también con gestos de cercanía y afecto. Son los eternos disconformes, que cierran sus ojos y rechazan todo aquello que no se acomode a sus cánones y expectativas. Y así, se cierran a la novedad de Dios, al soplo del Espíritu, que siempre nos impulsa a renovarnos, a crecer, a cambiar todo aquello que no nos permite vivir en fidelidad a Dios. Y así, Jesús pone un ejemplo claro. Habían rechazado a Juan el Bautista por su austeridad, pero ahora también lo rechazan a él, que come y bebe con pecadores para mostrarles que Dios los ama y quiere su conversión. Sin embargo, no todos prejuzgan así. Quienes por la predicación de Jesús descubren a Dios como Padre, su sabiduría les permite reconocerlo. La sabiduría de Dios ilumina nuestras pobres opiniones y prejuicios y nos permite ver cómo el Señor sigue obrando de manera sorprendente y no como nosotros creemos que tendría que actuar. Señor, dame tu sabiduría para que me proteja y conozca tu voluntad. Dios de nuestros padres, Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste el universo y con tu sabiduría nos formaste. Dame la sabiduría que se sienta sobre tu trono. Señor, dame tu sabiduría para que me proteja y conozca tu voluntad. Para que me proteja y conozca tu voluntad. Y recemos juntos esta oración. Señor, dame tu sabiduría para descubrirte cercano y obrando maravillosamente para que todos te conozcan. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Señor, dame tu sabiduría para que me proteja y conozca tu voluntad. Para que me proteja y conozca tu voluntad. Amén.